Salmo 129 Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Segunda lectura, Carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 8 al 11. El Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos. Evangelio Juan 11, 1-45 Dios hoy, la resurrección y la vida. Había cierto enfermo, Lázaro, que era de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con el pelo, y su hermano Lázaro estaba enfermo. Las hermanas le enviaron recado, Señor, mira que tu amigo está enfermo. Al oírlo dijo Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Así se manifestará por ella la gloria del Hijo de Dios. Jesús quería a Marta, a su hermana y a Lázaro. Al enterarse de que estaba enfermo, se quedó aún así dos días en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron, maestro, hace nada que querían apedrearte los judíos, y vas a ir otra vez allí, replicó Jesús. ¿No hay doce horas de día? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, si uno camina de noche, tropieza, porque le falta la luz. Esto dijo y a continuación añadió, Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero voy a despertarlo. Le dijeron los discípulos, Señor, si se ha dormido, se salvará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos pensaron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que lleguéis a creer. Ea, vamos a verlo. Entonces Tomás, es decir, mellizo, dijo a sus compañeros, Vamos también nosotros a morir con él. Al llegar Jesús, encontró que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por el hermano. Al enterarse Marta de que llegaba Jesús, le salió al encuentro. María estaba sentada en la casa. Dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero incluso ahora sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, Tu hermano resucitará, respondió Marta. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y le dijo Jesús, Dicho esto, El maestro se marchó donde estaba Jesús al verlo, se le echó a los pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al ver que lloraba ella y que lloraban los judíos que la acompañaban, se reprimió con una sacudida y preguntó, ¿Dónde lo habéis puesto? Le contestaron, Ven a verlo, Señor. A Jesús se le saltaron las lágrimas. Los judíos comentaban, Mira cuánto lo quería. En cambio, algunos de ellos dijeron, ¿Y este que le abrió los ojos al ciego no podía hacer tan bien que este otro no muriese? Jesús entonces, reprimiéndose de nuevo, se dirigió al sepulcro. Era una cueva y una loza estaba puesta en la entrada. Dijo Jesús, Quitad la loza. Le dijo Marta, la hermana del difunto, Señor, ya huele mal, lleva cuatro días. Le contestó Jesús, ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la loza. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Gracias, Padre, por haberme escuchado. Yo sabía que siempre me escucha, pero lo digo por la gente que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó muy fuerte, Lázaro, ven fuera. Salió el muerto con las piernas y los brazos atados con vendas. Su cara estaba envuelta en un sudario. Le dijo Jesús, Desatarlo y dejarlo que se marche. Muchos de los judíos que habían ido a ver a María y habían presenciado lo que hizo, le dieron su adhesión. Por tercer domingo consecutivo, la liturgia de Cuarema presenta un texto evangélico muy extenso. En el primero, el diálogo con la samaritana Jesús ofrecía a ésta un agua que calma la sed y que se le convertiría dentro en un manantial de agua que salta dando vida definitiva. En el segundo texto, El Ciego de Nacimiento, Jesús devuelve la vista a un ciego, imagen de todos aquellos que están sometidos desde siempre a la opresión y no sospechan siquiera lo que significa la luz, la verdadera condición humana. Son muertos en vida, cegados de nacimiento por el sistema mundano. A estos Jesús les devuelve la luz y les muestra la posibilidad de una vida libre y plena, la vida definitiva que nadie puede ya cegar. En el evangelio de hoy, tercera lectura, la resurrección de Lázaro, Jesús proclama, Yo soy, la resurrección y la vida. En los tres textos, se trata de la vida definitiva representada por el agua que calma la sed, la luz que acaba con toda opresión o la resurrección que vence a la muerte. En los tres, la oferta de Jesús no es para después de la muerte, sino para el momento actual. Aunque la liturgia aconseja que se le ha abreviado en las iglesias el texto de hoy, yo he preferido leerlo completo pues se trata de un relato muy bien construido desde el punto de vista literario. La Biblia suelen titularlo como la resurrección de Lázaro. Sería mejor, sin embargo, llamarlo retorno de Lázaro a la vida de antes, pues en realidad Lázaro, si entendiésemos este relato como algo realmente sucedido, no vuelve a una vida sin semilla de muerte que podría calificarse de eterna o definitiva. Esto es lo que lleva consigo la palabra resurrección en el sentido cristiano, sino que vuelve a la vida de antes, con las limitaciones que presenta para el ser humano, expuesta de nuevo al dolor y a la muerte. Sin embargo, Jesús ofrece la posibilidad de llevar una vida sin semilla de muerte que comienza ya aquí y ahora. Personalmente, no creo que el evangelista Juan esté narrando un hecho históricamente comprobable, sino que con ocasión de una leyenda o un relato de milagro que le pudo llegar por tradición oral, quiere transmitir un mensaje de esperanza para todos aquellos que en la comunidad han tenido o van a tener la experiencia de la muerte y la consideran el final definitivo e inevitable de la vida humana. De hecho, en este relato que es altamente simbólico como el resto del evangelio de Juan hay indicios de que no se trata de un milagro, pues el evangelista, tras la orden de Jesús dirigida a Lázaro de ven fuera del sepulcro, apunta lo siguiente, Los comentaristas de este texto preocupados por averiguar si se trata de un hecho histórico han especulado sobre cómo pudo salir el muerto de la tumba con las piernas y los brazos atados con vendas y con la cara envuelta en un sudario, hasta el punto de que algunos han considerado el final de este relato como un milagro dentro del milagro. Otros han hecho notar que lo que realmente preocupaba al evangelista no era narrar la reanimación de un cadáver, sino afirmar que Jesús es la resurrección y la vida. Pero sobre todo, uno se extraña del final abrupto de este texto en el que no hay ningún reconocimiento de Lázaro o de sus hermanas Marta y María hacia Jesús. Llama además la atención que un hecho tan fabuloso no sea mencionado por los otros evangelistas ni aparezca citado en todo el resto del Nuevo Testamento. Tampoco hay ninguna reacción de aclamación del taumaturgo por parte de los presentes, a no ser el comentario escueto del evangelista de que muchos de los judíos que habían ido a ver a María y habían presenciado lo que hizo, le dieron su adhesión, esto es, creyeron en él, y de otros entre ellos que fueron a ver a los fariseos y le refirieron lo que había hecho Jesús. Estos, una vez recibido la noticia, aquel día acordaron matarlo. Parece pues que el evangelista no está interesado en el hecho en sí mismo porque no da muchos detalles, sino en el mensaje que quiere transmitir, esto es en su interpretación. Veámoslo. El modo como sale el muerto de la tumba es comentado por Juan Mateos en su obra Juan Texto y Comentario de este modo, poniendo de relieve su profundo valor simbólico. Las vendas y el sudario subrayan la realidad de la muerte física. Las piernas y los brazos atados muestran al hombre incapaz de movimiento y de actividad. Este texto expone una paradoja. El que sale está muerto y lleva puestos las vendas y el sudario atributos de la muerte, pero sale el mismo porque está vivo. La exhortación a quitarle las vendas invita a la comunidad de seguidores de Jesús a traducir en la práctica la nueva convicción de que el discípulo no está sometido al poder de la muerte. Pero Jesús no devuelve a Lázaro a la comunidad ni a la vida de antes. Por el contrario, exhorta a los suyos a que lo dejen marcharse ya libre. El camino de Lázaro lleva al Padre con quien está vivo. Se describe así en forma de relato como la concesión judía del destino del hombre cuyo final era la irremediable e inevitable muerte impedía a la comunidad comprender el amor de Dios manifestado en Jesús. La narración escenifica el cambio de mentalidad frente a la muerte que pide Jesús a sus discípulos. Son ellos los que en su mente han atado a Lázaro y a ellos les toca desatarlo. Con la loza habían encerrado al muerto en el pasado en el sepulcro de Abraham. Con las vendas que lo inmovilizaban le impedían llegar a la casa del Padre. No es que Lázaro tenga aún que irse con el Padre pues ya está con él. Son ellos quienes comprendiendo finalmente que Lázaro está vivo en la esfera de Dios tienen que soltarlo en su mente en vez de retenerlo en ella como un difunto sin vida. Al desatar a Lázaro al muerto ellos mismos se desatan del miedo a la muerte que los paralizaba. Se liberan así de la última esclavitud. Solo ahora sabiendo que morir no significa dejar de vivir podrá la comunidad entregar su vida como Jesús para recobrarla. Toda una paradoja. Hasta aquí el comentario de Juan Mateo. Pero volvamos de nuevo al texto del relato una vez que no podemos pronunciarnos con certeza sobre su historicidad dado su carácter profundamente simbólico. Se trata de un enfermo Lázaro cuya enfermedad según Jesús no es para muerte. Jesús se entera de que Lázaro está enfermo y a pesar de eso se demora a conciencia dos días hasta llegar a donde se encuentra no sin la oposición de sus discípulos que no quieren que Jesús vaya a Betania porque anteriormente habían querido apedrearlo allí. Los discípulos tenían miedo a la muerte a que se volviese a repetir la escena miedo a ser perseguidos y morir razón por la que no querían ir a visitar a un miembro de una comunidad de seguidores de Jesús que estaba enfermo. El miedo a la muerte les impedía la práctica del amor y la solidaridad con su amigo. Para ello ante la muerte sólo hay lugar para el llanto sin esperanza. Jesús sin embargo aprovechará la enfermedad y muerte de Lázaro para mostrar a sus discípulos cuál es la calidad de la vida que él les está ofreciendo. Una vida definitiva que comienza ya y que va más allá de la muerte. Que Lázaro resucite para volver a morir unos años después no tiene sentido. Sería ridículo que ese fuese el objetivo de Jesús. Según Jesús Lázaro se ha dormido y va a despertarlo. Se ve aquí claramente la mentalidad de la comunidad primitiva que con el tiempo llamaría a los lugares de enterramiento cementerio esto es dormitorio y no necrópolis o ciudad de los muertos como los denominaban los romanos. Los discípulos sin embargo no entienden las palabras de Jesús pues le dicen Señor si se ha dormido se salvará pensando que se trataba del sueño natural aunque Jesús añade a continuación para dejarlo todo claro Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que lleguéis a creer Tea vamos a verlo a lo que Tomás y sus compañeros añaden vamos también nosotros a morir con él Tomás y sus compañeros vencen el miedo a la muerte y se animan a seguir el camino que llevará Jesús hasta dar la vida y es en este momento en el que aparece el tema central de este relato cuando Marta dice a Jesús Señor si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano pero incluso ahora se ve que todo lo que le pidas a Dios Dios te lo dará y Jesús le dice tu hermano resucitará Marta como buena judía tal vez contaminada por la ideología farisea que afirmaba la resurrección para el último día replica a Jesús ya sé que resucitará en la resurrección del último día a lo que Jesús responde yo soy la resurrección y la vida el que me presta adhesión el que cree en mí aunque muera vivirá pues todo el que vive y me presta adhesión no morirá nunca ¿crees esto? al decir Jesús yo soy la resurrección y la vida habla en presente y no se refiere solo a la vida en el más allá de la muerte sino a una vida que comienza aquí y ahora y que se prolonga superando pero no evitando la barrera de la muerte no hay que esperar por tanto a la muerte para conseguir esta vida definitiva para ello basta con adherirse a su mensaje o lo que es igual hay que creer en Jesús y poner en práctica su estilo de vida en nuestro mundo la muerte es una experiencia cotidiana está omnipresente en los medios de comunicación en los telediarios que a veces parecen telemortuarios relato de muertes por enfermedad muertes por accidentes de todo tipo muertes por violación muertes por suicidio muertes por homicidio muertes por guerra nuestra sociedad se empeña en silenciar la muerte pues la considera el gran fracaso humano ya no se mueren las casas se mueren los hospitales los duelos ya no son en familia pues para ello están los sanatorios se procura que los niños no entren en contacto con la muerte impidiéndoles que vayan a entierros o ceremonias fúnebres y es que la muerte da miedo por eso se la silencia incluso hay una enfermedad denominada tanatofobia que la tienen determinados grupos de personas que padecen un intenso temor a morir así como al sufrimiento que puedan padecer durante los últimos momentos de vida temor ante la nada o el desconocimiento de lo que hay detrás de el insolvable final de la muerte la mayoría la mayoría de las personas que sufren de tanatofobia o miedo a la muerte tienen también hipocondria una preocupación en exceso de su salud que las lleva a comprobar si se encuentran bien o no constantemente estas personas o no acuden al médico o se hacen chequeos constantes que lejos de relajar su ansiedad aunque lo consigan temporalmente aumentan el miedo a padecer una enfermedad grave que pueda llevarlo a la muerte en el evangelio de Mateo sin embargo evangelio que se lee habitualmente este año en la liturgia Jesús invita a no tener miedo a la muerte tampoco tengáis miedo de los que matan el cuerpo pero no pueden matar la vida dice levantaos no tengáis miedo dice Jesús a sus discípulos después de verlo trasfigurarse en el monte Tabor mientras hablaba de su muerte próxima con Moisés y Elías vosotras no tengáis miedo ya sé que buscáis a Jesús el crucificado no está aquí ha resucitado como tenía dicho les dice el ángel a las mujeres que han ido a la tumba a ungir su cuerpo no tengáis miedo id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea allí me verán dice Jesús a las mujeres tras la resurrección Jesús invita a sus seguidores a no tener miedo a la muerte pues la vida definitiva con la que ni siquiera puede acabar la muerte comienza aquí y ahora cuando sus seguidores le dan su adhesión para Jesús la vida definitiva es algo presente no futuro algo que comienza ya y se prolonga tras la muerte inevitable con anterioridad Jesús había dicho quien escucha mi mensaje y da fe al que me mandó posee vida definitiva no se trata de creer que Jesús puede resucitar muertos se trata más bien de aceptar la vida definitiva que Jesús posee y da Pablo entendió este mensaje esperanzador de Jesús cuando dijo si Cristo no ha resucitado entonces nuestra predicación no tiene contenido ni vuestra fe tampoco la fe cristiana sin la creencia en la resurrección o vida definitiva que se prolonga tras la muerte se desmorona por completo así de claro hoy como ayer Jesús se vuelve a sus seguidores para preguntarles como a Marta la hermana de Lázaro ¿creéis esto?